Yo sé todo lo que fui Estando a tu lado Sé todo lo que crecí Sobre tus manos Sé lo que fui aprendiendo al seguir tus pasos Rodaba y lo hacía en vano Para acabar en tus brazos Yo sé todo lo que di Y di tan poco No sé ahora que te perdí Y estoy tan solo Porque caí del cielo al fondo del lobo Del alma se me ha ido todo Y solo quedan despojos Y yo soy una sal de la naturaleza Que viajó sin saber sobre una cuerda flor Mi vida es como un juego de rompecabez Que me esconde una pieza cuando se le antoja Y yo soy una sal de la naturaleza Que viajó sin saber sobre una cuerda flor Mi vida es como un juego de rompecabez Que me esconde una pieza cuando Que me esconde una pieza cuando Que me esconde una pieza cuando se le antoja Veo los días pasar Tras mi ventana No, no te lo puedo negar Me sobran ganas De recobrar la paz de mis cinco sentidos Me duele tanto tu olvido Me siento solo y vacío Y yo soy una sal de la naturaleza Que viajó sin saber sobre una cuerda flor Mi vida es como un juego de rompecabez Que me esconde una pieza cuando se le antoja Y yo soy una sal de la naturaleza Que viajó sin saber sobre una cuerda flor Mi vida es como un juego de rompecabez Que me esconde una pieza cuando Que me esconde una pieza cuando Que me esconde una pieza cuando se le antoja Que ese silencio de tu boca Me tiene en el exilio Y voy rodando de cabeza ¿Por qué no estás conmigo? Mírame otra vez Háblame otra vez Mírame otra vez Pero no me dejes solo Mírame otra vez Háblame otra vez Subido en la existencia Y yo soy una sal de la naturaleza Que viajó sin saber sobre una cuerda flor Mi vida es como un juego de rompecabez Que me esconde una pieza cuando Que me esconde una pieza cuando Que me esconde una pieza cuando Se le antoja Solo mírame Solo quiéreme Solo báceame Lo a tuстра Que me esconde una pieza cuando 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 No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina en mis santo ojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me desastienes Y haces que me sienta esclavo Y amor del universo No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Qué influencia tiene en tus labios Qué cuando me besas Fiel en el ojo Y haces que me sienta esclavo Y amor del universo Sol Y amor del universo Entrelazando Entrelazando amor Puedo jurar amarte hasta el final Simplemente es afecto de andar Vientos y lluvias que querrán borrar Un camino creado para amar Crecen las flores de un jardín Que van maravilloso Que van maravilloso Que van marcando algo inesperado Yo solo siento que tus pasos Tienen y lluvias que van maravilloso Y no me van maravilloso Y no me van maravilloso Y no me van maravilloso Sin tu paso Y no me van maravilloso Y no me van maravilloso Y no me van maravilloso Simplemente es afecto de andar Y no me van maravilloso Y no me van maravilloso Y no me van maravilloso Mis manos despiertan Tiene una sonrisa abierta Y mi vida desierta Cuando se sonríe Y de mí se aleja Y aunque no me van maravilloso Y aunque no pueda pedirte Que te quedes siempre Calmando mis ansias Me conformo con perderte Luego de tenerte Porque en algún sueño Encontraré tu alma Juegan tus ojos oscuros Con mi pensamiento Clavando en mi cuerpo Mil amores viejos Las notas se me hacen duras El querer cantarle A tu cuerpo simple Y a tus manos puras De nada me sirve el tiempo Que haya transcurrido Para conocernos Si no tengo entre mis brazos Un poco del verde Un poco del verde Que besan tus pasos Y van los días de nadie Cuando recorriste Mis calles vacías Y mis cejas altas Le di una tierna mirada Sé que habrás sentido Como me ha dolido Tu libertad fresca Y si ves que no te nombro Es porque algunos nombres Cambian muchas vidas Creo que te lo he contado Porque estoy cansado Porque estoy cansado Y aunque equivocado Es esta mi vida No sé por qué Vivir no puedo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y si ves que no te nessas Es porque no te nombro Sin tu amor Terriblemente sacudió su corazón Ojos valientes, pronto pasará el temblor Allá está el borde Quédate, no sigas más, después no hay dónde Un sitio para escapar Aquella niña parecía tan feliz Mirando a dónde, prefieres partir de allí Quedó en el medio, a dónde lo llevará Cielo o infierno, buscando por su lugar En sopa y dentro, ordené su majestad Sueño en la hoguera, por la bruma y soledad Angustia vieja, yo no sé si volveré Rotos los dientes, a tu sal y te mordé Dulce y morena conquistó su corazón Mirando al hombre, para conquistar su amor Quedó en el medio, a dónde lo llevará Cielo o infierno, buscando por su lugar Un sal y te mordé Un sal y te mordé El niño con su padre, lo vio todo en el mar Mojador te aprende, se forjó como el metal La escuela no está lejos pero él dijo nunca más Y se metió en el agua porque quiso despertar Que tarde, bien tarde, cuando el sol no arde Al puerto se va a buscar El mar de cemento va a navegar Me pregunto si Dios lo vendrá a buscar El tiro de aliche por la playa va La gente lo miraba Se caía el caminar Colgada de los faros Su sonrisa era de sal El huello lo tenía por las noches a jugar En su demente historia otro vuelo vivirá De tarde el viento iré Cuando el sol no arde Al puerto se va a buscar El mar de cemento va a navegar Me pregunto si Dios lo vendrá a buscar Tranquilo de aliche por la playa va El mar de cemento va a navegar Me pregunto si Dios lo vendrá a buscar Tranquilo de aliche por la playa va 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 a navegar ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anochece hoy, necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber mi vida entera Motivo de una paz que no se olvida No sé si piensas más en ti o más en mí Ven, que te hace de amar Y te me hace bien Yo quiero amanecer y contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo pasa y no se para No sé si la vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber mi vida entera Motivo de una paz que no se olvida No sé si piensas más en ti o más en mí Ven, cástase de amar y te me hace bien Ven, yo quiero amanecer y contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo pasa y nos separa No sé si la vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Creí que el cielo alcance cuando te besé Morena del alma Crucé las nubes y el sol No pude beber aquella mañana Creí que el cielo alcance cuando te besé Morena del alma Crucé las nubes y el sol No pude beber aquella mañana Tu piel morena Tu piel morena me enseña un camino Para tocar las estrellas Tu piel morena me pinta un destino Donde solo hay cosas bellas Ay, mi negra Ay, mi negra Le debo a tu boca acariciar el cielo Prendido a la magia de tu dulce beso Le debo a tus labios emprender el vuelo A tu piel de sombra y no retornar Le debo a tu boca acariciar el cielo Prendido a la magia de tu dulce beso Le debo a tus labios emprender el vuelo A tu piel de sombra y no retornar Creí que el cielo alcance cuando te besé Morena del alma Crucé las nubes y el sol No pude beber aquella mañana Tu piel morena me enseña un camino Para tocar las estrellas Tu piel morena me pinta un destino Donde solo hay cosas bellas Ay, mi negra Ay, mi negra Le debo a tu boca acariciar el cielo Prendido a la magia de tu dulce beso Le debo a tus labios emprender el vuelo A tu piel de sombra y no retornar Le debo a tu boca acariciar el cielo Prendido a la magia de tu dulce beso Le debo a tus labios emprender el vuelo A tu piel de sombra y no retornar Ven, mi negra Ven, mi negra Negra, negra mía Ven, mi negra Ven, mi negra Ven, mi negra Te estoy llamando Te necesito a mi lado Chiquita, negra Te quiero Me haces falta Te amo tanto Te quiero mucho A mi lado, negra Te quiero Te necesito Paz de mis brazos Te amo mucho Paz de mis brazos Renace en esta zamba Recuerdo del ayer Y esta soledad Que no puedo comprender Toda la alegría De saberte mía Nunca más he de tener Toda la alegría De saberte mía Nunca más he de tener La gloria de tu amor La gloria de tu amor Para siempre Ya se fue Ya se fue Por ese camino Donde no he de volver No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma Cantaré Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo Para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Sangre de mi corazón Te veo Te veo en el paisaje Donde con Dios Estás Y al altar del cielo Le pido Sin cesar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve a mi destino Por ese camino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto Alumbra mi presa Si florece el llanto En las sombras de mi andar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia En mis noches Al soñar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia En mis noches Al soñar En la soledad De mi pobre alma Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo Para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Sangre de mi corazón Allá donde fui Allá donde fui Feliz Sé que pronto He de volver Y vendrán recuerdos A mi encuentro Los buenos momentos Los reviviré Cuántas ganas De correr Por el monte Donde ayer Fui creciendo libre Como el viento Allí fui aprendiendo Lo poco que sé Quiero sentir Todas las mañanas El aroma pan casero Que mi madre preparó Luego saludar A algún carrero Gente buena De mi pueblo Gente con Almas de sol Dile Como en mi niñez Me iré A entregarle al río Aquel Mi sueño De ser Quien soy Ahora Un hombre Que ríe Y que llora También Quiero volver A tus casas Viejas A tus calles Polvorientas Quiero ver Tu amanecer Quiero ver Ese amanecer Tan diferente Sé que ya no cambiaría Sé que pronto He de volver Quiero volver A tus casas Viejas A tus calles Polvorientas Quiero ver Tu amanecer Ese amanecer Tan diferente Sé que ya no cambiaría Sé que pronto He de volver 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 Sé que pronto Se amanecer Sé que pronto He de volver Sé que pronto He de volver Sé que pronto He de volver Se amanecer Sé que pronto He de volver 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 Sé que pronto He de volver Sé que pronto He de volver He de volver Sé que pronto